Música Vamos a prender un poquito la luz Bueno, estamos acá en un nuevo videito para el canal Así que vamos a empezar a ver con algún jueguito Vamos a poner el primero, el wallpaper engine Vamos a empezar con este jueguito En la saga ya voy a terminar los otros dos Voy a subir ahora de la saga Little Hop Vamos a empezar con el de Little Hop Ya le instalé el rellave Como había explicado, igual lo había explicado de vuelta Abrimos el rellave Yo lo tengo, abrimos este ecualizador que es el que uso para subir el volumen Lo voy a dejar en 20 Y ahora sí Vamos a ir a buscar la carpeta Que tengo en el disco F Tengo en la carpeta herramienta, tengo el rellave Elegimos el rellave Elegimos el rellave Elegimos todos los presets que tengo bajados son de la página Nexus Mod Los bajas de ahí y si te bajan ahora voy a mostrar Ves, acá busco el juego Que en este caso está en el G El Little Hop El Little Hop Elegís el este, siempre tenés que elegir el ex del juego Pero en este caso no elijas este Tenés que elegir el que está en la carpeta SMG024 Que es el que dice G PIM Este es el que tenés que aplicar el rellave Yo ya se lo apliqué Bueno, en este caso ya se lo apliqué Y después los mods los tengo en esta carpeta Todos así bajados De la página Nexus Mods Y se bajan como archivo de configuración INI Todos, todos archivos INI 4K Realins, Baiman, Color Todos, veas el que vos quieras Yo bajé, el que uso siempre en los juegos Es este que se llama Phantasy Jade Brickter Tarts Que es para los asfaltos negros Así viste, como tipo el cyberpunk Pero yo lo uso en otro juego Porque me gusta como queda el rellave Así que es el que pegué yo Vamos a ver como queda Empezando este juego Y vamos a ver como queda Vamos a pegar otro también Para probarlo Y ver que onda Pero el que me gusta como queda siempre Es el Phantasy Vamos a buscar Vamos a agarrar este que diga Color Vamos a pegar este también Para ver que onda Para ver como queda Pero siempre me gusta como queda el de El que dije, el de Phantasy Pero vamos a ver Para probar Para ir probando Bueno, empezamos con el jueguito Little Hoppe Vamos a elegir otro fondo Vamos a poner sin sonido Sin volumen Para que se vea el fondo Puse ahora Puse un fondo De Resident Evil No sé si se llegará a ver No, porque Está ya el juego abierto Bueno, no importa Así que bueno Vamos a ver que onda el juego Los otros dos estuvieron muy buenos Ahí está haciendo rayada y sin nada Sin filtro Como dije, se requiere un juego compatible Espera, lo cierro Ahí dejé el fondo De coso Si quiero le puedo poner sonido Pero no le pongo sonido Porque si no con los juegos Te vuelve loco Mira Si quieres puedes poner este Y acá te subís el playback O que te mueva más rápido Bueno Bueno Vamos a abrirlo desde el otro Cosa Desde el G4 Experience A ver si está dentro Si lo tomo el Little Hoppele Porque por ahí no lo tomo Y solamente voy a usar el Rayade Pero bueno Vamos a ver Dale amigo Dale guachín ¿Qué onda con esto? Me pide que inicie sesión de vuelta Ya estoy podrido con esto Venir bien Como 20 veces Y ya lo tenía activo Así que bueno Ahí lo inicio Porque por ahí por eso No me dejó poner los filtros Dale, dale Ahora lo cerramos Y lo abrimos de vuelta Que raro Bueno Vamos a ver ahora Si se inició o no la sesión Vamos a ver Bueno, vamos a hacer esto, bueno, hasta que cerra esto vamos a abrir el juego, pero desde el otro, como dije, desde el otro icono, en vez de este, lo vamos a abrir desde el que está acá dentro en esta carpeta, a ver si ahí me deja aplicar, eh, el reyasi, ya sé que ando, pero quería los filtros, me decía que no había un juego compatible, ahora vamos a ver acá cuando pase esto, ves, dice, se requiere un juego compatible, pero no, lo que no está iniciado es esta sesión, ajá, porque siempre está, ahí está, ves, se abrió solo, está todo loco esta mierda, la verdad, eh, todos los juegos que están puestos, oh, mirá, dice, date las, las estantes, a ver si lo tomo acá, vampire, todos los últimos que puse, este, este que hace acá, la verdad que no sé, que hace este, el VLC reproductor acá, ocultar, el Twitch Studio también, que carajo hace acá, explícame, Daishin Light, Chernobyl, y, eh, multiplayer, de abrir, a ver si me deja agregar, eh, función, con el video, de abrir, a ver si hay más juegos, Anything helium, que casó con폰 que es hecho, y vamos a dejareten, a ver si hay más juegos,eden obviamente sacando la y aquí hay más juegos, lo que costigo ahora muchas veces que sigan con esa Lo raro es que no me tome es el coso para juegos, entra busca ahí, a ver si no lo toman Bueno le aplicamos el Rayadili, el otro dos lo tomo pero bueno viste, siempre hay algún problema por ahí con esto Vamos a poner, vamos a tratar cuando se abra el juego bien Ve como cambia ya el Rayadili Ve como va cambiando Vamos a poner el color a ver que onda Así es el buen normal digamos Vamos a empezarlo para ver si se va bien Buenas horas Cáceres Música No me voy a dar algo chiquito, cuando empiezo a ver si me dejo usar el método de fuego, y no importa, los famos arrechados, no sabré bien que va a ser. No me acuerdo, lo veré complicando, no? Acá va a quedar sintiando la presencia, no, no. Aquí se ve como normal, sin nada. Ahora ponemos el rechade, y ve como cambio el chate. Ese es el rechade de color char. Le apigamos el chate, le apigamos el chute, le apigamos el chute, le apigamos el chute, le apigamos el chute, y ese es el propio chute. Ya estamos bien, ya no puedo hacerlo. Tcros de poca, No, no, no. No, no, no. ¿Todo bien? Parece confundido. Estoy bien. Solo quiero llevar a esta gente a su destino. No creo que un pequeño retraso les moleste mucho. Ve por el este. A través de Little Hope. Casi no alarga el viaje. Sí, sí. Si sigues sobándola, se quedará en nada. ¿Cuánto llevas ya sobre? Ya casi tres meses. Vaya. Creo que los primeros 90 días son muy duros. No tiene sentido, pero tenerla en la mano me da fuerzas. No es por ahí. No importa, es un atajo. Sí que importa. Vamos, no pasa nada. Por favor, John, que no soy idiota. Bajen la voz, por favor. Tampoco. Lo que no tenemos. No. 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 Para ya James ¿Sabes que odio que no te tomes las cosas que digo en serio? Vamos cariño, si lo hago Es que he tenido un día duro ¿Te puedes creer que vuelven a pelearse? Yo sí Estás borracho ¡Qué sorpresa! He ido a ver el partido con los demás, cielo, solo eso No es solo eso, nunca lo es Dicen que algunos podríamos perder el trabajo en la fábrica Llevas años diciendo eso Me preocupa más Megan ¿Qué le pasa a Megan? A mí me parece que está bien Con diez cervezas todo está bien El reverendo Carson la castigó después de misa Ya van cuatro semanas No está bien, en serio, James Te preocupas demasiado por ella No puedo lidiar con esto ahora Vaya otra sorpresa No puedes lidiar con nada ¿Cuándo crees que será el momento? Haces una montaña de un grano de arena Te estás agobiando por nada ¿Por nada? Mantener a esta familia unida yo sola ¿Familia? Está lejos de ser nada que yo sepa Necesito ayuda Si hubiéramos tenido hijos propios Esto no estaría pasando ¡Qué golpe más bajo! ¿No ves lo duro que eres para mí? No eres la única que está bajo presión La situación de la fábrica es seria, Anne ¡Muy seria! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Un respeto. Es una colección de gran valor y cedido. Me da que fue un sargento en una vida anterior. ... Qué tramas se le ha roto. Denys hizo lo que sabe mejor. Ser él mismo. Vaya sorpresas. Oye, Dennis ¡Oye! Ahora no, estoy liado ¡Eh! ¡Deja de hacer el tonto! Dios, qué susto, cariño Os he oído hablar sobre mí Ahora no, Megan Quiero darme un baño en paz Y descansar algo en esta casa de locos ¿Y si hablas con papá y mamá? Es mejor si no me involucro Acabaría molestando a alguien Parecía más grave que lo de siempre Estaban hablando de Megan Ha hecho algo malo No me sorprende Megan tiene algo muy raro No sé por qué la tienen todos con ella Vale, señor príncipe azul ¿Dónde está la princesita? Lo mejor será dejarla tranquila Soy su hermana mayor Es mi obligación por ley Ver cómo está Ya, claro Como si ahora fueras la ley Está arriba Voy a verla Esta es la gasa abierta ¡Gracias! ¡Gracias! Tienes que echarle un ojo a tu hermana, tu madre está muy preocupada. No pasa nada. Tania ha ido a ver cómo está. Intenta criar a una familia así. Hasta el diablo estaría harto de vosotros. En el frente están los otros. En el otro tenía que mover vos. ¡Gracias! 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 La distracción perfecta en este manicomio. ¡Gracias! 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 Antony, ¿dónde coño estás? Antony, ¿dónde cojones estás? Antony, me estoy cabreando. Como no me contestes, te juro. Quizá tengas razón sobre ellos. Piensa lo mismo. Tania, ¿qué pasa? Esa mucusa me ha dejado fuera. Hace un frío de cojones. Ahora te abro, pero no te pases con Megan. Espera. ¡Dios! ¡Megan! ¿Estás ahí? ¡Hay fuego en la cocina! ¡Estás de puta broma! ¡Megan! ¿Dónde estáis todos? Antony, ayuda. ¡Ayuda! ¡Antony! ¡Arriba! ¿Qué coño estás haciendo ahí arriba? Me quedé atrapado en el ático. ¡Ve al balcón! ¡Antony, ayuda! ¡Ayuda! ¡No puedo respirar! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Anthony! ¡Ayuda! ¿Qué debo hacer? ¡Ve a la cañería y baja por ella! ¡Ve a la cañería! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué has hecho? ¡Vara! ¡Hotis! ¡Hotis! No lo puedo creer No lo puedo creer ¡Hotis! No quiero parar de jugar a los puedo creer ¡Hotis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!